Estudiantes que rindieron los exámenes para ingreso a la universidad nos cuentan sus inquietudes. Bueno, yo pienso, o sea, disfrutarlo porque va a ser la única vez y la última vez que voy a pasar esto y disfrútalo al máximo y pasala bien. ¿Qué dirías a otros estudiantes que tal vez por dejadez no quieren estudiar y pierden lamentablemente este tipo de premios? Bueno, un consejo para ellos sería ahorita el esfuerzo que sea del máximo de cada uno de ellos porque sí se llegan a ganar premios grandes y la satisfacción no es solo para nosotros sino para cada uno de nuestros familiares, incluso para la institución. Muy fácil porque son cosas básicas, entonces para mí estuvo muy bien. Yo solamente, bueno, mi carrera me ayudó más del lenguaje porque yo soy social, le doy más con lenguaje. El tema de mi carrera es que yo soy social, le doy más con lenguaje. Es bueno, un poco complicado, pero sí, sí, sí pude hacer todo y resolverlo. Esperemos que unos 850, ojalá llegara a los 900. Ya, y con esa puntuación, ¿a dónde piensas que puede ir? Yo quiero entrar a la universidad de Derecho en la central. ¿Te gusta el Derecho? Gracias.